La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología crónica con un alto número de diagnósticos en personas jóvenes. Afecta por tanto a la vida cotidiana, laboral e incluso escolar de muchos pacientes. Acompañamos a una enfermera a la consulta especializada que se puso en marcha en el Hospital La Fe de Valencia y también conocemos más sobre la red sanitaria solidaria que acaba de formarse en la provincia de Castellón. Bienvenidos a los informativos de CECOBATV. Actualizar los conocimientos en reumatología y reivindicar la especialidad de la enfermera en este campo, definiendo su formación y sobre todo sus funciones en el cuidado del paciente, ha sido el objetivo de las jornadas celebradas en Alicante. Casi 15.000 enfermeras y enfermeros, más de 1.150 en la Comunitat Valenciana, se presentaban al examen de acceso a la especialidad este pasado sábado. Para 2016 hay disponibles más de 960 plazas en toda España. Profesionales de la sanidad y asociaciones de lactancia materna trabajan de forma conjunta para dar apoyo a las madres y aclararles dudas. La Asociación Mamare de Castellón ha celebrado una jornada de puertas abiertas. La enfermedad del Crohn o la colitis ulcerosa son dos de las enfermedades que se tratan en la consulta de enfermería especializada en enfermedades inflamatorias intestinales, una consulta que se puso en marcha en el Hospital La Fe hace un año. Diana Muñoz es la enfermera responsable, quien ayuda a los pacientes a adaptarse a la nueva situación de cronicidad que les impone esta patología. Elsa, pasa. Elsa padece colitis ulcerosa desde hace 6 años. La colitis ulcerosa, junto con la enfermedad de Crohn, son las dos patologías que más se tratan en esta consulta de enfermería en enfermedad inflamatoria intestinal. Son enfermedades crónicas que cursan a brotes y con esto queremos decir que en momentos que los pacientes, a pesar de tener la enfermedad, se van a mantener sin síntomas, asintomáticos. Lo que intentamos con los tratamientos, además, es nosotros inducir en esa remisión. Elsa lleva un año como paciente de esta consulta. Creo que con estas consultas de enfermería tan especializadas en nuestra enfermedad, lo que se consigue es que el trato con el paciente sea mucho más cercano, más personal, eficaz, lo que además supone un gran apoyo para el día a día y para poder afrontar los problemas que se puedan presentar. Se resuelven dudas, se les dan herramientas donde conocer más sobre su patología y se intenta anticipar a los brotes mediante controles analíticos. Realmente hoy día hay pruebas diagnósticas muy buenas y de seguimiento, ¿vale?, que les pedimos a los pacientes que nos hacen pensar que podemos estar ante un brote incipiente y es cuando a lo mejor sustituimos o iniciamos algún tratamiento nuevo. Y, si aún así al paciente le surgen dudas fuera de consulta, dispone de un teléfono directo con la enfermera de esta unidad o un correo electrónico donde la respuesta se ofrece en 24 o 48 horas, dependiendo de la urgencia. El 22% de la población mayor de 20 años padece alguna enfermedad reumática. Son patologías crónicas. Primera causa de discapacidad física con un alto impacto social, económico e incluso que merman la calidad de vida de quien la padece. Actualizar los conocimientos en reumatología y reivindicar la especialidad de la enfermera en este campo, definiendo su formación y sobre todo sus funciones en el cuidado del paciente, ha sido el objetivo de las jornadas celebradas en Alicante. No trabajar como hemos hecho hasta ahora, gracias a nuestro interés particular en formarnos, sino tener un apoyo detrás, reglado y especialmente diseñado para tener una mejor formación y mejor atención al paciente. Las enfermedades reumáticas, al contrario de lo que puede aparecer, son enfermedades de personas jóvenes, aparecen a lo mejor entre los 30 y 40 años. Entonces son personas en edad laboral que tienen que ser autónomas. Se les administra la medicación allí delante de mí mediante una serie de procesos que ellos tienen que ir poquito a poco, según yo les voy explicando, para que cojan confianza y tengan una adherencia con respecto al tratamiento. Y a la especialidad adoptaban todas las y los profesionales de enfermería que este pasado fin de semana se presentaron a las pruebas de acceso al EIR. Casi 15.000 enfermeras y enfermeros de toda España se presentaron al examen que dará acceso a las más de 960 plazas de especialidad en toda España. Más de 1.150 enfermeras y enfermeros se han presentado este año en la Comunidad Valenciana a la prueba de acceso a la especialidad de enfermería EIR. Unos cuatro meses preparándome, pero ya me he presentado en anteriores ocasiones. Los aspirantes optan a las más de 960 plazas de las especialidades de enfermería. Este año han tenido que superar 225 preguntas y 10 de reserva. Para cada una han tenido cuatro opciones de respuesta en lugar de cinco como hasta ahora. La prueba realmente me la esperaba más difícil de lo que me ha parecido. Sí que es verdad que no he llevado la preparación que me gustaría haber llevado, porque también he estado compaginando con el trabajo. No me ha parecido fácil, la verdad. Igual no iba lo suficientemente preparado. Ha sido una prueba un poco difícil y un poco extraña, pero bueno, como ha sido difícil para todos, supongo. A ver qué pasa. La especialidad es para muchos una forma de estabilidad laboral durante los próximos dos años. Pues ahora mismo no podemos aspirar más que a la sanidad privada, porque la pública, pues no tenemos bolsa, no tenemos puntos. La nota de corte, que a nivel nacional deberán superar todos los aspirantes para conseguir plaza, se sitúa en el 35% de la media aritmética de los 10 mejores exámenes. Son estudiantes, pero ya organizan encuentros científicos de primer nivel. El alumnado de Enfermería y de Nutrición de la Universidad de Alicante han celebrado las terceras jornadas científicas de alumnado de Ciencias de la Salud. Una cita centrada en el trabajo interdisciplinar dentro del mundo de los cuidados. Bajo el lema Compartir tareas, multiplicar resultados, los organizadores han querido hacer referencia a la importancia de un abordaje conjunto en el cuidado de las personas. La cita ha contado con mesas redondas donde los pacientes han compartido con los profesionales reflexiones sobre los cuidados de la enfermería y el papel de la nutrición, talleres sobre úlceras por presión, oponencias sobre cuidados acrónicos, primeros auxilios o sobre la industria de la alimentación y su importancia en la salud. En el periodo de formación no solamente debemos inculcar lo que es toda la teoría, toda la práctica de la profesión, sino el qué se van a encontrar a posteriori. Pero a lo largo de la vida profesional se van a encontrar en numerosas ocasiones que las actividades tienen que ser totalmente compartidas y como dice el lema, para multiplicar resultados. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, que integra a los colegios de Alicante, Castellón y Valencia, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Real Decreto conocido como de Prescripción Enfermera. CECOBA basa sus argumentos en la extralimitación de competencias del Ministerio de Sanidad, el sistema de acreditación establecido, la discriminación formativa entre diplomados y graduados, el agravio comparativo entre podólogos y enfermeros, la pérdida de autonomía profesional, el no reconocimiento de la capacidad científico-técnica ni de las competencias profesionales ya adquiridas por la enfermería y el sistema de validación de protocolos. Sanidad, Medio Ambiente y Turismo coordinan el Plan de Acción contra el Mosquito Tigre, uno de los vectores que puede transmitir el virus del Zika. Con esta noticia arrancamos el bloque de breves. Un virus que no es grave, pero se relaciona con problemas neurológicos en recién nacidos. Además, el Plan Nacional de Enfermedades Transmitidas da instrucciones a los profesionales sanitarios sobre el manejo del paciente que pudiera estar infectado. El documento aclara que no hay tratamiento específico, pero que se debe fomentar el descanso, la buena hidratación y los analgésicos. Los hospitales generales de Valencia y Castellón, respectivamente, han celebrado actos de homenaje a sus profesionales jubilados este pasado año. En el caso del Hospital General de Valencia, han sido 17 los trabajadores retirados. En el Hospital General de Castellón han sido 84. A unos y a otros se les ha rendido homenaje por su trabajo y dedicación. El Departamento de Salud de La Plana está implantando la cirugía menor ambulatoria en sus consultas de atención primaria. Se han establecido protocolos que implican a la enfermería y a facultativos de primaria. Las intervenciones más comunes son el drenaje de abscesos o hematomas, biopsias por incisión o extirpación de tumoraciones cutáneas benignas, entre otras. La Comunitat Valenciana ha elaborado un mapa de riesgo de mutilación genital femenina. Según Sanidad, la población femenina en la Comunitat procedente de países donde se lleva a cabo esta práctica asciende a casi 20.000 mujeres de 23 nacionalidades diferentes, todas del continente africano. Estamos sentando las bases para que el servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario del Dr. Peset albergue la primera unidad de referencia de reconstrucción genital femenina acreditada en la Comunidad Valenciana, lo que será una realidad en las próximas semanas. El Centro de Salud Fuenzanta de Valencia ha obtenido el reconocimiento al mejor centro de atención primaria de España, en reconocimiento al trabajo y gestión del equipo de profesionales que desarrollan su labor en dicho centro. Miembros de la organización de los décimos premios BIC vinieron a Valencia para entregar la placa. Castellón ha puesto en marcha recientemente la Red Sanitaria Solidaria, una iniciativa de la ONG Médicos Mundi. El objetivo es facilitar las herramientas necesarias para sensibilizar a los profesionales de la sanidad y a los estudiantes del sector sobre la problemática sanitaria a nivel mundial. Representantes de los colegios profesionales de enfermería, pero también farmacéuticos, dentistas, médicos, fisioterapeutas, podólogos y psicólogos de Castellón, se han adherido a la Red en un acto celebrado en el consistorio de la capital de La Plana. La enfermería se sent satisfeta i orgullosa de poder pertenecer a este tipo de organizaciones humanitarias para poder, de alguna forma, desenvolupar quina és la nostra activitat profesional, desde la dirección de los cuidados, a la prevención, a la promoción de la salud, pero fundamentalmente, lo que es la educación para la salud. Para nosotros es un momento muy importante, porque conseguir aglutinar a todas las entidades, o por lo menos a casi todas las entidades que trabajan en el área de la salud para este proyecto, es un momento muy importante. Están los profesionales sanitarios lo suficientemente formados sobre los beneficios de la lactancia materna y cómo realizarla con éxito. La Asociación Mamare de Castelló ha abierto sus puertas para dar a conocer cuál es su labor y cómo se trabaja con grupos de madres y cómo se trabaja también codo con codo con otros profesionales sanitarios. Estamos en un taller de lactancia. Se trata de un grupo de apoyo madre a madre, pero hoy es un poco especial. Han abierto sus puertas a profesionales sanitarios para compartir experiencias e inquietudes. Como vienen también las mamás, también nos parece interesante que las madres escuchen la experiencia de los sanitarios y que luego esos sanitarios también escuchen las inquietudes y las dudas y los problemas de las mamás que puedan venir ese día. Pero también cabe un poco de reivindicación. La formación que reciben es muy poca, son muy poquitas horas las que pueden recibir en cuestiones de lactancia. Entonces también hay una labor pendiente por hacer. Ya llevamos años que se nota que a nivel sanitario se está trabajando, aunque da mucho trabajo por hacer, pero sí que es verdad que cada vez hay más gente preparada y concienciada con el tema. El debate queda abierto y las profesionales también han reconocido la gran labor de estos grupos, ayudando a las madres que tienen problemas para dar de mamar a sus hijos. ¿Qué pasaría si con un corte de luz o con un problema con el transporte se suspendiera la vacunación infantil en España? Es una de las cuestiones que plantea la campaña de Médicos Sin Fronteras por una vacuna. Con su vídeo nos despedimos. Volvemos el próximo viernes con un nuevo resumen de las noticias de Enfermería y Sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. A partir de ahora ya no podremos vacunar a ningún niño que no esté dentro de la normativa. ¿Cómo que no? Si su hijo no está dentro de la normativa no lo podemos vacunar. La persona responsable de llevar el niño a vacunar deberá renunciar a la totalidad de su salario, paga o subsidio el día que acuda a poner la vacuna a su hijo. Perdón. Es broma, ¿no? ¿Qué dije? Punto 2. Los progenitores deberán renunciar a cualquier tipo de vacuna si su hijo tiene más de 13 meses. Parece increíble. Vamos, hombre. Aparentemente vacunar a un niño es fácil, menos cuando te toca vivir lo que viven muchas familias en zonas remotas o de conflicto. 4.000 niños siguen muriendo cada día por enfermedades prevenibles con una vacuna. Por favor, haz circular este vídeo. Tú puedes poner la próxima vacuna. ¡Gracias!